¿Qué es el gobernador Rafael Moreno Valle? 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 ¿Qué es el gobernador Moreno Valle? ¿Qué es el gobernador? ¿Qué es el gobernador? ¿Qué es el gobernador? El gobernador pidió que el estudio fuera muy crítico, que fuera muy fuerte y no solo cumplieron, sino que nos da una referencia extraordinaria. ¿Y sabes cuál fue también la buena noticia? Que el análisis que aquí habíamos hecho sobre esos temas, sobre la educación, sobre la infraestructura, sobre cómo deben crecer nuestras ciudades, coincide. Lo cual es muy alentador, que el grupo de pensadores más importante del mundo y los que están planeando en la universidad, en el gobierno, en los tecnológicos, el futuro del Estado, coincide desde el punto de vista. No íbamos así. Es muy alentador eso. Claro, claro. Entonces tenemos ese apoyo y vamos a transformar, estamos transformando la metrópoli poblana en una fuente de empleo nuevo para los jóvenes y los no tan jóvenes que puedan tener restaurantes, centros de reunión, boutiques, talleres artesanales, librerías, teatros, centros, centros. O sea, de convivencia juvenil, ¿verdad? Y que le den al Estado una dinámica en la que los visitantes disfruten venir y volver. Venir y volver. Todo lo que hemos hecho desde la Rueda de la Fortuna, hasta los nuevos paseos peatonales, hasta el Museo Internacional del Barroco, que tú conoces la iniciativa, hasta la Casa de Música de Viena, que viene. Están en ese concierto. Todavía aparecen como aislados porque estamos preparando la presentación integral de la infraestructura que está detrás de esto. Pero tenemos todo el apoyo entusiasta del gobierno federal, he de decirlo también, y está siendo visto con enorme interés todo esto. Voy a contar, si tú me permites, que te gusta la crónica. Sí. Cuando fui a la OCDE en París a recibir el estudio de territorialidad, a recibirlo oficialmente, después lo tuvimos que traducir, pero yo fui a la... Expliqué esto en la sesión plenaria de la OCDE, el proyecto poblano de Ciudad del Conocimiento. Y el presidente de la reunión era el embajador inglés. Y cuando iba yo encarregado, me interrumpe. Dije, hijo, ya me pasé. Dije, señor, disculpe. Y me dijo, no, 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 lo interrumpo porque deseo, evidentemente, al oírlo a usted, darle la bienvenida a la Oxford de América Latina, que es pueblo. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Entonces le dije, señor embajador... Dicho por una inglesa. ¿Eh? Le dije, señor, exacto, le digo, señor embajador, ¿puedo citarlo? Y me dijo, no, solo me puede citar. Le expreso aquí el apoyo total de Inglaterra. Y el embajador americano levanta la mano. Y el alemán, y el francés, y el norteamericano, y el colombiano, y el chileno, diciendo, viva la Oxford de América Latina. Puebla. Puebla. ¡Qué bonito! ¡Es bonito! Bueno. O sea, tenemos la segunda comunidad universitaria y tecnológica más grande de México, después del Distrito Federal, con nuestras extraordinarias instituciones y con las nacionales que están aquí. O sea, que tenemos el teatro vivo más antiguo del país. La biblioteca más antigua de América. ¿No? Ahí estuvo el francés. Estel. Michel Maffeson. Ah, sí. Ahí te tuvimos. ¿Qué tal? Verdaderamente asombrado. Del tesoro. Él hablaba de lo que tú mencionabas, un momento, de las épocas. Sí, así es. Dinos un poquito más, porque tú, tú estabas ahí también. Te impresionó mucho. No, pero mucho, sobre todo porque a veces uno vive con confusiones o no le sabes dar. Te decía Juan Villoro, también eso lo aprendí a él, que hay que aprender a descifrar el tiempo. Ay, qué bonito, ¿verdad? Fíjate, yo creo que muy poca gente se ha puesto a descifrar el tiempo. Hablamos del tiempo como los años que has vivido y los que puedes vivir, si los viviste mal o bien, pero nunca has espiado en el fondo del tiempo. El tiempo es maravilloso. Y él hablaba justamente en francés de las épocas. Dice, no es que una época sustituya a la otra, no. Es una sobre otra. Así es. Lo que pasa es que cada época tiene sus generaciones. Sí, pues sí. Y es verdad. Bueno, Michel Maffesoli, que es el gran sociólogo al que hace referencia, que tuvimos el honor que estuviera con nosotros hace un par de días. Es uno de los grandes apoyos que tenemos. Ama Puebla. Es un hombre extraordinariamente audaz en sus propuestas. Ese día que, en ese momento que hablaba del tiempo, recuerdas que citó a Marx diciendo que Marx propone que la gente inteligente oiga la hierba crecer, ¿verdad? O sea, que le dé tiempo a oír la crónica de la vida cotidiana. Oiga usted lo que está pasando. Siéntalo. Siéntalo. Es lo que Villoro después nos dio una cátedra de cómo escribirlo bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, vamos a unos mensajes y luego hablemos de educación, que también es importante. Con mucho gusto. Música Gracias por ver el video.